El conjunto de cuerdas hermanos Salmerón, México presente en la NAO Festival Internacional Acapulco 2008. El conjunto de cuerdas hermanos Salmerón presenta gustos, sones y danzones de tierra caliente. El conjunto de cuerdas hermanos Salmerón sigue la tradición musical que les legaron todos sus antepasados. Y desde el año de 1815, esta familia de grandes músicos no ha interrumpido su quehacer en esta, de verdad, excelente música tradicional de una región tan importante y hermosa también como lo es la tierra caliente. Los Salmerón se han presentado en diferentes foros nacionales difundiendo lo que ellos mejor saben hacer. Tocar la música tradicional de los compositores sobresalientes de esta destirpe, como son J. Isaías Salmerón Pasteles, Finiberto Salmerón, Apolinar y Zacarías Salmerón Daza. Todos ellos extraordinarios compositores y violinistas orgullosamente guerrerenses. El grupo de los Salmerón está compuesto de seis integrantes, Rigoberto, Guadalupe, Hugo, Juan, Eli y Camilo. Todos ellos son poseedores del mayor repertorio de sones, gustos, danzones, foxtrotes y pasos dobles con que cuenta la región calentana de nuestro hermoso estado de Guerrero. Seguramente, seguramente al escucharlos, Jorge, nos van a dar ganas hasta de bailar. Un buen gusto y son calentano. Sin más, conjunto de cuerdas, hermanos Salmerón, presentes en este segundo Festival Internacional Acapulco 2008. La NAO, fuerte el aplauso para recibirlos, por favor. Bienvenidos. Para iniciar nuestra presentación, nos otorgaron un puerto de Luis Aguilar Salmerón, cuyo título es... Bienvenidos. ¡Un buen gusto y son calentro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Pantanos, a todos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! En el encuentro de Japón, muchísimas gracias por la invitación. Los amigos que están en los salmerones, para seguirnos complaciendo.